Katy Campos es una persona, soy muy honesta, soy muy trabajadora, muy amiguera, soy buena persona. A veces dicen que soy esta hiperactiva, pero no, soy muy activa. Me dice mucha gente que es que no paro, soy hiperactiva porque no paro. Estoy haciendo una cosa y luego voy atiendo otra y o sea, tengo mucha energía, gracias a Dios. Todo el mundo me queda, aparte de mi grupito, yo trato de instalar más gente. Porque todos nos necesitamos aquí, todos nos apoyamos y todos nos debemos de apoyar porque somos una familia. Sí, sí, sí. Y muy orgullosa siente mi familia. ¿Por qué? Porque así como soy aquí en mi trabajo, soy en mi casa, soy con el vecino, o sea, siempre trato a lo mejor de mí. Entonces, saben que siempre van a contar conmigo, entonces para ellos es un orgullo que ya sea su mamá. Echate más borras. Miren, miren, esto es una de las piezas que se hacen en el área de cargo que yo tengo a mi cargo. Este va en la parte de la área de cargo pesada del avión. Y esta pieza para mí representa un granito de arena que aportamos nosotros para hacer los grandes aviones. Y sí, ser para mi hijo, yo le diría que de adelante, vamos a seguir creciendo, sigue creciendo, toma para adelante. Vamos a seguir creciendo. Sí, está haciendo los más fuertes.